Saludos mi gente de Enrique Veta TV Estamos de Barriga Veta Vamos a mostrar todos los peces La primera parte está en Enrique Veta RD Les voy a dejar la descripción en el primer comentario Del video Para que vayan y se suscriban Y vean la primera parte Aquí nos vas a mostrar todos los peces que tiene disponible La cría pequeña de 6 días de nacida Hasta 7 meses de edad que ya están envasados Ando entro Como vamos a observar Barriga nos va a enseñar la línea Donde se le produce los peces Esas son crías recién nacidas Esas son 5 días de nacida Están para abajo Como tienen poca comida Y el sol lo mantiene siempre para abajo Como puede ver ¿Cuántos días tienen esas? Estas tienen 6 días 6 días Están grandes esas 6 días de nacida tienen esas No le he echado comida hoy Pero todavía Están grandes Esos son un enlace de sombra con uva ¿Y cuántos meses tienen esos? Esos tienen 4 meses Están bien bonitos 4 meses tienen estos ¿Y a qué era que todo desaparte? 4 meses Sombra con uva ¿Y a qué era que todo desaparte? Yo eso decidí desapartarlo los 5 meses Como les dije ahorita Por la falta de envase Si hubiera tenido envase Ya lo hubiera desapartado Está bien bonitos Estas aquí también son crías De la misma edad de la otra De la misma edad de aquella De 6 días Fueron puestas a crías En el mismo tiempo ¿Tú tienes 6 días Después de que estás naciendo? 6 días después de que yo la vacíe aquí O sea Tienen 8 días 2 días de evolución Para nacer Y 8 días 6 días de metida en el envase Ahora sí Yo como Yo como que 6 días de evolución Yo siempre Yo siempre empiezo a contar No sé si ustedes lo cuentan así Yo siempre empiezo a contar En el día en que empiezo a vaciar En los envases grandes Así que yo cuento también Así que yo siempre cuento El día que empiezo a vaciar En el envase grande Sí, ahora sí Están grandes como quiera así Este es el envase Que yo uso Para las hembras de encate Y al mismo tiempo Dejo una cuanta surrapita Si es de los pescados Que voy soltando Esos son doble cola Oh, sí, está bien Esos son doble cola Ahí hay unos cuantos Ahí puede ser que haya Algunos 50 doble cola Chiquitos Y eso eran Eran las surrapitas De crías que yo he ido sacando Y ya no son surrapitas Pero ya son grandes ¿Tú tienes ya así? Sí, ya están grandes Aquí hay otra especie De otra cría más Algunas han desarrollado Más que otras Por el envase La humedad Y dependiendo De cómo estén En sus condiciones ¿Y cómo te la libera? ¿Una la libera La suelta con mucha agua? Sí, o con poca agua Yo la suelto con poca agua Y le voy echando el agua Según van subiendo Según van adquiriendo fuerza Ah Según van adquiriendo fuerza Yo le voy soltando agua Mira aquí Esta tiene 10 días ¿Y luego esta ¿Uno lo sacas en luna nueva O en luna llena? Yo normalmente Me gusta sacarla aquí En luna llena ¿Por qué lo sacas en luna llena? Porque la especie De los machos En luna nueva No sé si a los demás Le seas igual Pero a mí en luna nueva Siempre sale más Hembra que macho En luna llena Me sale más macho Que hembra Eso es lo que Siempre yo he tenido Por visión Por lo menos conmigo Yo he sacado cría En luna nueva Y me han salido Mucho más hembra Que macho En luna llena Me salen más macho Que hembra Por eso Me encanta En ese proceso de luna ¿Y a ti nunca Se te ha dado cría Que se te dan casi Todas hembras? Yo he sacado cría Que me han salido Todas hembras No casi Sino todas hembras Todas hembras Todas hembras Que he tenido que coger Las hembras Para poder ver La evolución de ellas Y si tú encuentras una hembra Esa con Mira la especie De lama Cuando El envase está En un lugar cálido Y Bien Que el agua No se muere Hace eso Te tira esa lama verde Que usted cree Que el agua está sucia Pero está perfecta Para la cría Hay muchas crías Sí Y esas son una cría De una sola hembra De una sola evolución No tiene de que Dos hembras Ni tres hembras No Es una sola cría Una sola hembra Lo que pasa Es que con esa lama Todas ellos duro dos días O tres sin darle comida Y ellos encuentran que comer Porque se van comiendo Esa lama que va evolucionando Esa lama virgen Ellos se la van comiendo ¿Y cuánto es lo máximo Que te da una cría? ¿Cuánto? A mí hay crías Que me han dado Que me han dado 170 machos Y de igual manera Hembras Que dan casi La misma cantidad Muchas veces Me dan 170 machos Me dan 130 hembras Y así sucesivamente Hay gente que dice Que una hembra Le puede dar Mil, dos mil Betas ¿Qué tú crees eso? No, no Eso Tendría que ser Otra especie de hembra Porque mire Mire esa cría Esa es una cría De una sola hembra Esa es una cría De una sola hembra Como usted puede ver Una sola hembra Esa todavía tienen comida Le quedan comida Aquí Miren la araña Donde están Estas son desastas Esa cría Y ya usted sabe Esa es una cría Que puede traer Por lo menos 180 machos Algunas 150 hembras Hay muchos Sí Más o menos A mí difícilmente Se me mueren crías Porque esa es una cría Que yo tengo que ir sacando Para echarle Meterle en envases Más grandes Sí Porque ya no levanta bien Es demasiado Y por aquí Les voy a enseñar Una especie De los fusiles Como les dije ahorita Estos son los fusiles Están bastante Como les dije ahorita Son gris, verdes Todo Estos pecaos Se han estado Decolando Y mordiéndose En cantidades No los he envasado Todavía Por falta de envases Sí, pues ya va a tener Que irlo envasando Como puede ver Aquí Hay 140 machos Y 15 hembras Para continuar La evolución Del encate Son tan desmachados Hay 15 hembras Y ciento Y pico Machos Ya usted sabe Hay muchos Sí Son todos El mismo color Gris Y verde El fusil No te da Dos colores Tres colores Eso es Ese línea Tú le puedes poner Cualquier tipo de hembra Y te da La hembra Si le pone un macho De eso Y el macho Verde Usted le puede poner Una hembra azul Y te va a tirar Azul y verde El fusil Tira mucho Influye mucho En su color ¿Cuántas crías hay ahí? Una sola cría Una sola cría Al no tener que moverla No sufren ninguna Se dan más Y al tener más espacio Ellas se van extendiendo Desde que nacen Y desarrollan más rápido ¿Y cuántos días tiene esa cría? Por ahí Tiene que haber casi 500 vetas Esa cría Tiene 17 días Tiene que haber como 500 vetas Le vine ahí Lo más probable Sí, porque hay mucho Sí Y está bastante desarrollada Se tiende para todos lados Como puede ver Guau ¿Y la cantidad de levinas Que tú has sacado Por ejemplo Al año ¿Cuántas ventas Tú crees que tú sacas Macho? Al año Bueno Yo mismo Lo más que tú has sacado En tu proceso De sacar levinas Lo más que yo he sacado Al año 3,000 3,500 Cuando estoy bien puesto Porque normalmente Yo siempre me Me paro Cuando tengo una cantidad Por la falta de proveedores Ah, pues Cuando Hay gente que dicen Que han tenido Dicen 10,000 vetas grandes ¿Tú te ves mucho eso? Lo que pasa es que yo Al tener Una limitada Una limitada venta Entonces me detengo Esos son los uvas Esos son uvas y verdes Todo Eso no hay otra evolución Como puede ver Eso Yo nada más le puse los uvas Los uvas 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 y verdes Esos tienen 7 meses Como pueden ver Unos peces muy hermosos Muy hermosos Muy con unos peces completos Y lindo Y lindo para todo Lo que el cliente Le desea usar Pues eso dan Pivo y androide Pivo y androide Son eso Pero no tiran No tiran 3 colores Solamente uva y verde Así está lindo Es de uva Uva y verde Solamente uva y verde La línea mía No me tiran 3 colores Ni 4 colores Son solamente El color de la hembra Y el color del macho Como puede ver Son todos hermanos Estos son todos hermanos Y no hay 2 colores No hay 3 colores Son 2 colores Uva y verde El color de la hembra Que la hembra era uva Y el color del papá Que era verde Como puede ver Ese va a ser como doble cola Y va a ser ese Si tiene Se le marcó una Atrás de la cola Pero simplemente salió Con una división Con un déficit Si Como puede ver Todos son iguales En vez de doble cola Para ti Es línea que tú tienes Doble cola Línea que tengo doble cola Línea Lindo así Es un pez Que tiene tamaño promedio Si Un pez Un pez con buen tamaño Con buena edad Y Buenas condiciones físicas Tiene buena alimentación No ha pasado nunca hambre Tiene buena condición En salud Y ya tiene un promedio De casi 2 meses En biligre O sea Que ellos están listos Para lo que el cliente desee Y tú no pamas beta Papamos un beta Como tú lo pamas Bueno Yo normalmente No acostumbro a pamar beta Porque para pamar beta Se necesita Por lo menos Tener corazón duro Porque hay mucha gente Que lo paman Poniéndolo en envase pequeño Y hay otros Que lo paman Dándole Que poca comida Entonces yo no hago Ni una ni la otra Yo normalmente Lo tengo suelto La mayoría Porque no me gusta Tenerlo en envase pequeño A mí me gusta Tenerlo en envase grande Por eso que me crecen Mucho los peces Pero después yo Lo más recomiendo Darle pamar A los chiquitos Si lo van a pamar Porque grande Yo creo que hay Un peguete Bien ahí Con buena energía Después de grande Se pone a pasar hambre No puede Entonces si lo pamar Chiquito Termina perdiendo Termina perdiendo Porque lo grande Se come lo más pequeño Ah si se Lo comen Si Entiende Entonces Lo más fuerte Se van alimentando De lo más pequeño Y yo me fui En un cajón Que tenía allá Que tenía Eché mucho Con 15 Bien así Después cuando estoy Buscando lo Vete Digo Vaya acá Porque no fue Lo que yo Sorte aquí Bien como Diera De sitio Alante Aquí Guau Pues aquí Tiene muchas Rías Si Si Ahí Ahí ¿Dónde Vamos? Tiene Mucho Si Todavía Esto no Falta Malla Arriba Todavía Este hombre Cuando se Pone Saca Grilla Saca Mucho Esto es Solamente El comienzo Esto es Lo previo La grita Pequeña Esto es La grita Recién Nacida Como diríamos Si Guau Hay mucho Si Quizá Ustedes no lo pueden Ver bien En la cámara Porque Miren Por otro Miren Allá Están bien Bonitos Es Y hay Mucho Miren La mano Véanla Ahí La mano Oye Tiene Tiene Cuántos días Tienen Siete También Tienen Siete Días También Tienen Siete Días La número Número Dos La número Esta es La número Dos Vamos Para la Número Una Para arriba Si Cuidado Con El perro No Venga Que ya Él Lo Vio Entrar Conmigo Yo Por eso No me Gusta La especie De Perro Violento Los perros Que yo Tengo Cuidado Cuando Yo No Estoy Llega Alguien Imprevisto Si Entra Conmigo Mientras Yo Esté Está Cuidado Pero Después Que No Me Fui Tiene Problemas Para Salir Comenzamos Aquí En el Área Número Dos Número Uno La Uno Aquella Si La Número Uno Comenzamos Aquí En el Área Número Uno Que Está La Grasa Aquí Empezamos Aquí Estos Son Los Sombra Los Sombra Y Ese Nombre Por Por El Color Como Usted Puede Ver Son Sumamente Oscuro Incluso Incluso Lo que Son Verdes Lo que Son Verdes Lo voy A mostrar Como Son Lo que Son Verdes Miren Lo que Son Verdes Que Son Verdes Caconegros Son Unos Peces Penetrantes Temerosos Y Muy Hermosos Hay Muchos Ahí Si Si Aquí Hay 140 Estos 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 Son 12 Hembras De Encate Para Continuar La Evolución Yo les saque La Sembra Estos A Los Tres Meses Y Cuál La Ventaja De Machum Vesta Gente No De Machum De Machum Cuando Mire La Sembra Que Yo Deje Para Continuar El Enlace Enlace ¿Así Que La Reproduce O Más Grande De Ahí No Esa Tiene Cinco Meses Cuando Cumple Los Siete O O O O O O O O Meses Entonces Yo La Pongo Sola Para Entonces Empezar El Proceso De Reproducción Wow No Me 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 Venimos Por Aquí Y Ahí Es Esto Es Hembra Esto Es Hembra De La Que Yo De Macho Y Y La Suelto En Este Pequeño Recipiente Y Aquí Yo Vengo Y Le Suelto Todos Esos Tapaculos Que Andan Brincando Por Ahí Y La Mantengo Aquí Para La Evolución De La Venta Y A Todo El Que Le Interese Esta Hembra Por Aquí En Este Envase Tenemos Tenemos Los Sobrantes De De Los Pamaíto También Igual Que Allá Abajo Y Lo De Luz Esos Rojos Son De Luz S S S Super Re Super Re A A Se Se Ve Como Más Ocuro Cuántas veces Tienen Super Caí Esto Tienen Cuatro Meses Salen Con la Corta Eso Si Con la Corta Super Re Con la Corta Miren 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 Llegarme Un Trempito Para Ver Si Yo Tengo Allá Tú Tienes que Salen Con La Corta Yo Lo Cruzo Con La Corta Si Lo Cruzan Con La Corta Salen Con La Corta Tiene Un Cajón Si Si Mmm 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 Miren Dicen Que Tienen Que 700 Machos Y 500 Pero Eso De Que Tú Echa 200 Machos Como Que Son Miren Un Cajón Aquí Solamente Hay 170 Machos Y 24 Hembros Oye Y Cualquier Que Entra Un Hático Ahí Dicen Que Más 500 Vetas Y Nada Más Hay 170 Machos Y 20 Hembros Como Puedes Ver Y Eso Están Casi Mente De Envasar Pero Como Le Dije Me Toca Buscar Envase Ah Porque Para Ya Hay Más Oh Si Un Tafase Y Fue Donde El Sol Me Hizo El Cambalache Se Me Olvidó Ponerle La Tapa Y Usted Supo Y Esos Son Verdes Son Verdes Un verde lindo Es Un verde lindo Y Muy Elegante Esos Son Verdes Azules Verdes Negro Así Se Sigo A Mientras Tienen Muchos Peces Están Pasando Para Que No Se Dañen Mordiendo Es Verdes Gris Gris Rojo Son Gris Rojo No 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 Sir Vete Allá Mira Azules Miren Que Hermoso Wow Una Vete Y Ese Vete Si Todos Esos Son Peces Están En Envases Pequeños Están Murieron De Ahí Si Esos Que Están A Boca Abajo Porque Se Me Se Me Murieron Por El Sol Es Eso De Calor Miren Aquí Hay Más Ahí También Y Están Grandes Ya Esos Pecaro Si Están Grande Todo Grande Está Como Puedes Ver Aquí Hay 140 Machos Ustedes Tienen Más o menos Como Mil Veta Grandecito Así Ya Si Más o menos Así De ese tamaño Tengo Como Mil Mil Y pico Mil Y pico Mil Y pico Yo Podría Decir Que Una Venta De Mil Pecaos No Tengo Que Coger Mucha Lucha Para Sacarla Porque Todos Tienen Buen Tamaño Si Está Buen Tamaño Pecadito Así Ya Está Buena Para Acá Si Se puede Ver Que Está Botando Ah Que Está Pinchado Se Abrió Ahora Otra Con Después Va Botar Ese Paso De Agua Pero No Quedan Si No No Quedan No Ahí Quedan Lo Que Tienen Aquí Tenemos Más Peces No No Ahí Es Todo Así Lo Sacate ahorita No Está Ahí ¿Ya cuánto Tienen Envasado Ahí Ya Ya Tienen Un May Pico Ahí Envasado Y Tienen Seis Meses De Edad Tienen Bueno Ya Si Seis Meses De Edad Tienen Vamos A mostrarle Un poco Más De Sus Hermanos Que Hay Más Grandes Y Hay Ejemplares Más Llamativos Como Puedes Ver Seis Meses De Edad De Tamaño Aquí Excelente Condiciones Físicas Excelente Condiciones Físicas ¿Y qué línea Esa? Esa son Lobicola ¿Son hermanos Lobicola? Los doble Cola Son hermanos De Los doble Cola Estoy Buscando Para Encontrarle Doble Cola Para Que Puedan Apreciarlo Esos Son hermanos De Vicola Esos Son hijos De Hembra Vicola Como Pueden Ver Esos Son Hermanos Todos Estos Son Hermanos Como Puedes Ver Un Ejemplar Excelente Los doble Los doble Los doble Los doble Como pueden ver Así sucesivamente Todos Están En la Misma Condición De Este Lado Tenemos Los Blue Los Blue Descienden De Cola Larga De Androides Para Que Sea Mejor Conocido Blue Pinta Blue Boca Pinta Son Azules Morado Rojo Y Verde Ese es El color De Los Blue Como Puedes Ver Un Pecado Sumamente Hermoso Con Muchas Condiciones Y Que Llena Todas Las Expectativas De El Cliente Interesado También Hermoso El Azul Cielo También Hay Peoples De Los Blue También En Embase Más Pequeño Pero Les Voy A Vaciar Uno Para Mostrar Como Son Las Condiciones De Los Hermanos De Los Blue Tu La Es Boquita Pinta Tiene Si Pinta La Boca Si También hermoso, tienen buen tamaño también, miren otro aquí donde está, 5 meses tienen eso de edad, todo eso ahí, todos esos envases que están de ahí para acá, incluyendo este pedacito de aquí para allá, son pertenecientes de los Blue, esa parte de aquí, está en este poquito de aquí con esos cubos, que se han empalatado de ahí para acá, pertenecen a ese linaje, que son de los sombras, son una pequeña cantidad que yo saqué para exhibirlo. Como puede ver. Es el linaje de los sombras, los sombras, si son verdes, son verdes negros, si son azules, son azules negros, si son morados, son morados oscuros, todos descienden de la oscuridad, del negro, el negro encendido. Están bien lindos, si. Y ahí también, vamos a ver ahora los que están empotados ahí, para que puedan percibirse bien. Este tiene que estar por aquí, aquí está, el resto de 10. Una vez, tía, ese. Bueno, entonces, dale el número, está en el otro canal, pero dale el número nuevamente ahí para que. Mi número de contactación, 829-980-6734. Así que ya ustedes saben, tienen contacto ahí, le pueden tirar para la compra. Para la compra, si van a comprar, si van a comprar, ¿de qué cantidad en adelante ya tú le haces un envío más o menos? No, no, de 50, 25, de 25 en adelante. Ya ustedes saben, un envío de 25 en adelante, dependiendo del precio del pez. Exacto. Porque saben que hay que nos rentan, porque si es muy lejos, nos renta, si son chin. Así que ya ustedes saben, síganse suscribiendo al canal, activando la campanita y las notificaciones, para que estén haciendo cada día más ganas de YouTube. Bendiciones y se les quiere gratis. Ejemplo de superación de los criadores. Hasta la próxima.